Retirada de portón Lo primero que haremos cuando tengamos que retirar un portón de un vehículo será comprobar que funciona el mecanismo. Lo más seguro es que se encuentre cerrado, pero también es posible que tengamos acceso a la llave que nos permita hacerlo. Muchos modelos disponen de una palanca o pulsador dentro del habitáculo que abre el portón. Si después de estas comprobaciones sencillas no podemos abrir el portón, procederemos a forzarlo. Lo primero será hacer el tratamiento de vidrios. Al ser una luna templada habrá que cubrirla con un film y granetear en una esquina. Retiraremos con cuidado la película adhesiva e intentaremos actuar sobre el mecanismo interior. Para ello, despanelaremos para acceder a la cerradura y buscaremos la varilla o un mecanismo de apertura y cierre. No todos los vehículos llevan el mismo sistema, pero sí muy parecido. Siempre hay alguna varilla, cable o pieza que desplazándola en alguna dirección abra el portón o por lo menos quite el bloqueo y podamos abrir desde el exterior. Si no podemos actuar sobre el mecanismo, utilizaremos las herramientas hidráulicas para su apertura. Hay muchas maneras de atacar un portón. La más común es apoyar el separador en el paracolpes, pero es la menos efectiva debido a que al ser una zona blanda no ejerce la suficiente presión. Podemos aprovechar el hueco que se genera por la rotura del piloto trasero o si no está roto lo hacemos nosotros. Apoyaremos el separador entre el hueco del intermitente y el portón y abriremos. Después de esta operación, el portón estará sujeto por las bisagras y amortiguadores. En caso que los amortiguadores no aguanten el peso del portón, doblaremos una de las varillas. Una vez que lo tengamos abierto, desmontaremos los amortiguadores que sustentan el portón. La mayoría tiene una grapa que con una herramienta la podemos quitar fácilmente. Si no es posible, cortaremos el pistón, no el cilindro. Si usamos una cizalla manual, será más rápida que una hidráulica. Otra manera de quitar el portón sería desatornillando las bisagras. Si se puede, cortarlas o cortar el portón elevado por ambos lados y dejar una visera con las bisagras en su sitio. Prestar especial atención cuando sujetemos el portón. Justo antes de llegar al último corte, estar atentos y usar todo el cuerpo de apoyo. Hechos todos los cortes, llevaremos el portón a la zona de residuos ordenada por el mando. Una vez terminada la maniobra de corte, cubriremos las espadas y aristas con protectores. Apertura de portón por aplastamiento. Estando la luna trasera tratada, aplastaremos con el separador en la zona central. Con la deformidad generada, introduciremos el separador en la parte inferior y abriremos. Hay que tener precaución de no apoyar en zonas blandas, ya que no ofrecen la suficiente resistencia. Colocaremos el separador en una zona resistente e intentaremos acercarnos a la cerradura en caso de no abrir en un primer momento. Apertura de maletero en vehículos de cuatro puertas. Cuando nos encontramos un vehículo de cuatro puertas tipo berlina y no podemos aplicar ninguna de las técnicas mostradas anteriormente, intentaremos generar el espacio suficiente para introducir el separador. Para esto usaremos una herramienta tipo Halligan o el propio separador. Si podemos, haremos ese hueco lo más próximo a la cerradura para ser más efectiva la apertura. ¡Gracias!